Con dos furgonetas totalmente equipadas, Entel realizó su caravana para promover su promoción Combos Recargados. No olvides que el día de hoy y mañana podrás aprovechar la promoción de Entel. Amigos de Todo Terreno, nos encontramos con el gerente de Entel, precisamente el señor William Torres se encuentra con nosotros para hablarnos acerca de esta promoción de Entel Combos Recargados. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, estamos con una promoción muy importante el día de hoy y mañana, la promoción se denomina Combos Recargados de Entel, que consiste en que la persona que cargue 10 bolivianos a su celular pueda tener 2 bolivianos adicionales y 2 SMS, la persona que cargue 30 bolivianos tenga la posibilidad de tener 9 bolivianos adicionales y 4 SMS, la persona que cargue 50 bolivianos tiene 20 bolivianos adicionales, la persona que cargue 100 bolivianos tiene 50 bolivianos adicionales y 10 SMS. Es una promoción muy parecida a las que mucha gente nos pide, a la carita feliz o la doble carga, son minutos adicionales que tienen los clientes para poder conversar entre sus seres queridos y las personas que deseen. ¿La promoción aplica a todos los clientes, es decir, postpago y prepago? La promoción aplica a los clientes prepago y a los clientes postpago que hayan pasado su límite de consumo controlado y pues pueden tranquilamente beneficiarse de la promoción a través de la recarga de tarjetas o recargas al paso. ¿Por cuánto tiempo está vigente la promoción? Hoy día y mañana, mañana hasta las 0 horas y pues los invitamos muy cordialmente a que puedan recargar sus tarjetas y puedan tener crédito adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!